Bueno, Gabón, buenas noches. Hola, Anit. Hola, ¿qué tal? Somos JJSplandle y venimos accidentalmente desde Málaga. Vamos a presentar los temas en los que hemos estado trabajando últimamente, inspirados en la obra de Rocío Durkall y Rasmán Inov. Y nada, esperemos que lo disfrutéis la mitad de lo que tenemos intención nosotros. ¡Gracias! 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 Pero nuestras voces, mientras nos gobiernan, hijos de mi llana strike Aun quedamos rojos, vivos, con ganas de jugar No los ve, no los verás llegar Con la camisa nueva, que tú bordaste en rojo ayer No los ve, no los ve, no los ve Muchas gracias, que me casas Bienvenido al reino de los suelos Fruto del desuso de un glacial O de algún inhospito desierto Cuán exótico y errático además Y puede ser que aquí no quede nadie Que no apeste a poder y igualidad Y puede ser que tras las babas No nos reina el mar Tras esa mirada plana Ganas de ganar Y puede ser que no seáis nadie Miedo y represión Ministros del aire En el trito de Dios Sé que tras las babas Guantas algo van Mientes en tres sábanas Y puede ser que tras las babas Muchas gracias Muchas gracias Bueno, este tema iba dedicado a nuestro presidente En funciones Grande Mariano Eres nuestra inspiración Y todavía le queda un ratito Chavas, ese maduro más que fraga Así que preparanos Estosласivos Gracias Amén. 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 y el avión de mi hermana llega un poco tarde y queremos pedirle disculpas a los compañeros sobre todo, que se les ha jodido un poco el orden y sobre todo a los técnicos que había un batería zurdo de por medio siempre dando por saco y ha fastidado un poco la cosa así que de verdad muchísimas gracias por dejarlo hacer lo que hacemos Bueno, este último tema es la del disco anterior que hemos producido así a castellana porque no he descansado en la patria y este siguiente habla sobre la muerte y como cuando todos nos muramos nos encontraremos de nuevo en un ser eterno estamos condenados a volver a encontrarnos Sobre el tiempo No necesitas polvos ya sabes volar No necesito sueños no quiero luchar Hace mil millones de años me han traído hasta aquí siempre equivoques caminas, te extraño hacia aquí de quien perdone tu ansia inmortal y un millón de estrellas cubren nuestros huevos Tomerá mi almohada todos tus deseos serás Al fin de nuevo uno conmigo no quieres correr ah 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 Siete mil millones de almas respirando Hartas por instinto, siguen deambulando Y yo, que no soy nadie, aún puedo volar Miles de retinas cubrirán el cielo Envolverán la herida, serán nuestros dedos Y tú y yo seremos un ser infinito Se perderá el tiempo Solo estas miradas herarán tu cuerpo Todo será nada, nada será nuevo Seré, serás, seremos más de lo mismo Tú eres eterno No serás 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 eterno Esto se titula Jesucristo Dios era un valle Jesucristo Un comunista y yo Un pedazo de papel Y ayer Mañana Y sin fin Cada, cada razón Yo de nada no Renuncio a hacer de mí Si rotundo Una verdad No todos podemos Ser Macarty Alguien tendrá que hacer de mí Y no te pega mi papel Y no te pega mi papel No Perder el tiempo No No temer la eternidad Y más Vivir de mielos Ser mitad de otra mitad No Puedo ser amor No me faltan los ojos Me queda tiempo Y todo Sopla a mi favor No le tengo miedo Solo temo Despertar Y ver Que ayer No estaba Formado Impresionante No 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 Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias A mi hermanito Willito A mi hermana Ana por venir Y al cuarto A Ivonne que está por ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video